Pero, pues, pienso que con estado, con estado, que se yo, con estado te lo está mejor. O sea, con, para, con espumita, toda esa, toda esa vaina, loco. Mira, van a usar, van a saber dónde estamos 24-7. O sea, tenemos que estar ready para eso. O sea, tenemos que estar aquí. ¿Vas a estar usando Sporer también? Hace otra cosa. El video va a estar usando Sporer. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, maldita sea. Estaba a la derecha. Están snipeando, están snipeando los dos. Están en el medio Le pido usar el sniper bien también Está casi muerto Está casi muerto Ah, tengo uno de espalda Me caco en la business, brother Cuidado, hay otra ahí, hay otra más Dos veces ya No, Fini está peleando Fini está peleando, yo creo ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes, Wilson? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Lo maté, pero tengo otro Necesito ayuda, necesito ayuda Se puede, se puede, se puede Cuidado con los naios, muchachos Cuidado Es que me tienen velado, brother No puedo No, no Ahí van saliendo Están para la derecha, están para la derecha Yo soy el que estoy nepeando Ellos están nepeando Tengo dos, dos, dos acá A la derecha Vido está a la izquierda Vido está a la izquierda Casi down Voy a echarlo acá atrás Sí, sí, ya vi, ya vi Se puede, se puede Fuego una a la izquierda, una a la izquierda No puedo despegarme de esa puta Qué bien, sí, ya vi ¡Vado! ¡Te he pinchado, te he pinchado! ¡Maldita sea, brother! ¡Ese tipo, brother! Dale, 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 dale un poco, porque hay dos down de nosotros, ¿verdad? No, no, no... Ya, los unos pegaron, loco... Vamos a tener que... ...el desplazamiento de la alimentación fue simplemente pegado por un amigo. No hay nada de salir, continúe luchando. El lucho está terminado. No. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Es servido, es servido. Tiene... Lo veo, lo veo, lo acabé de matar. Ok, pero no sé quién diablos es este. Hay uno arriba, hay uno arriba, que está el naipeando, te rompió. Hay uno en el medio, el naipeando también. Hay uno que se llama pasillo, Romy. Va contigo, Romy, por el pasillo. Ya, 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 ya. Ya lo sé, ¿cuántos pasillos? Va, otro entrando, otro entrando, otro entrando para allá. Hay uno arriba. Da, la mano. Es por ahí ¿Qué? ¿Qué? Se desapareció Me he fijado que la debilidad De ellos es los tanques, hermano No juegan bien Contra tanques Sí, él se mueve Ah, me pegó el tiro, hermano Y me salió el nombre de él Y me iba a matar también Pero está bien Está rojo completo, eso No, no, no No, no, no Nadie baile, nadie baile Que nos puede tocar con ellos Otra vez Dice la palabra que dice Coge lo bueno y deshecha lo malo No, 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 no Gracias.